Siento frío Siento frío, siento cuando tú no estás conmigo Siento frío, cuando tú te alejas más de mi frío Sentiré toda mi vida Siento frío, porque tú eres mi delirio Solo un álbum, junto con una libreta de poesías Me quedaron, y al mirarlos te recuerdo Y siento frío, me hace falta tu presencia para vivir Pues sin ti, preferible es morir Yo te amo y te amaré toda la vida Y no habrá quien te arranque de mi corazón Pues en mi alma dejaste una gran herida Y la causa fue nuestra separación Frío, frío, siento frío Solo un álbum, junto con una libreta de poesías Me quedaron, y al mirarlos te recuerdo Y siento frío, me hace falta tu presencia para vivir Pues sin ti, preferible es morir Yo te amo y te amaré toda la vida Y no habrá quien te arranque de mi corazón Pues en mi alma dejaste una gran herida Y la causa fue nuestra separación Frío, 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 siento frío ¡Gracias! 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 ¡Gracias!